Hemos sido pioneros en este tema, en nuestros colegios, en nuestras parroquias, en todas las realidades donde hay posibilidad de proteger al menor y sobre todo la concienciación y crear espacios para que todo esto no vuelva a ocurrir. Yo creo que para nosotros no hay ninguna duda que acogemos y escuchamos y en todo caso, si es necesario, en comunicación siempre y a disposición de las instituciones judiciales, el poner en manos de ellos lo que haga falta.